Hola, antes de iniciar esta meditación para dormir y relajarte profundamente, debes saber que esta puedes escucharla con o sin audífonos. En ambos casos, te relajarás fácil y rápidamente. Este video no contiene publicidad, para que no te preocupes de las interrupciones durante el proceso de relajación que estás a punto de experimentar. También, asegúrate de desactivar la opción de reproducción automática del siguiente video. De esta manera, no corres el riesgo de despertarte abruptamente cuando inicie el siguiente video. Ahora sí, empecemos. Adopta una posición cómoda, cierra tus ojos y pon mucha atención en tu respiración. Inhala y exhala lenta y profundamente. Y con cada respiración, sientes como tu cuerpo se relaja más y más, más y más, con cada respiración. Mientras escuchas el sonido de mi voz, te vas relajando más y más, más y más. Ahora, quiero que pongas atención a tu cuerpo. Primeramente, pon atención a tu cabeza, puntualmente a tu cuero cabelludo. Y siente como este, se está relajando más y más, muy relajado. Después, baja y pon atención a los músculos de tu rostro. Y también, relájalos. Fácilmente, gratificantemente. Sigue bajando, y llegas a tu cuello. Y también, lo relajas. Relajando, cada uno de los músculos que lo componen. Fácilmente, profundamente. Ahora, ya estamos en tus hombros. Que relajas instantáneamente. Al poner tu atención, consciente, sobre ellos. Eso es, muy bien. Y tú, te sigues relajando más y más. Más y más. Lenta y profundamente. Mientras escuchas el sonido de mi voz. Ahora, pasemos a los músculos de tus brazos. Tus antebrazos. Tus antebrazos. Tus manos. Que relajas fácilmente. Y tú, sigues respirando. Lenta y profundamente. Ahora, pon tu atención en tu pecho, y tu emoción se relaja profundamente, gratificantemente. En este momento, vamos a tu abdomen, para relajarlo ahora mismo, y se relaja fácilmente, profundamente, gratificantemente. Mientras, tú sigues respirando, lenta y profundamente. Inhalas paz, y exhalas paz. Inhalas tranquilidad, y exhalas tranquilidad. Eso es, muy bien. Te relajas, placentera y profundamente, con cada respiración. Cada vez más profundo, cada vez más gratificante. Con cada palabra que pronuncio, te relajas más y más. Mientras, te preparas, mental y físicamente, para tener un sueño profundo y reparador. Ahora, pones tu atención en tu abdomen bajo y en tus caderas, y de inmediato, las relajas fácilmente. Profundamente. 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 Maravillosamente. Y te relajas más y más, con cada palabra que escuchas. Profundamente. Ahora, bajas a tus piernas, y las relajas instantáneamente, mientras inhalas y exhalas, lenta y profundamente. Eso es, muy bien. Eso es, muy bien. Te relajas más y más, más y más. Y conforme te vas relajando, más bienestar sientes naturalmente en todo tu cuerpo. El bienestar maravilloso de la relajación. Y del estar en el aquí y en el ahora. Finalmente, bajamos a los tobillos, que relajas placenteramente, gratificantemente, mientras tu respiración se hace más lenta y profunda. Y te relajas más y más, más y más. Pones tu atención en tus pies, que se relajan instantáneamente, gratificantemente, maravillosamente. Eso es, muy bien. Relájate. 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 Sientes tu emoción relajada. Relájate. Ahora, te sumerges en un sueño profundo, reparador. Relájate. 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 Y vas cada vez más profundo. Más profundo. Más relajante. Duerme. 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 Descansa. Duerme. Amén. 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 Amén.